La palabra insanity significa locura, que puede relacionarse con la actitud de la persona, la cual puede ser audaz, atrevida y hasta viciosa si se lo propone. El Insanity es un programa de entrenamiento basado en ejercicios muy básicos, como lagartijas, sentadillas, abdominales, palomas y desplantes, que ayudan a quemar grasa y a bajar de peso en un lapso de dos meses. Lo anterior fue manifestado por Eduardo Aguirre, instructor de esta novedosa disciplina en Gómez Palacio, quien agregó que con esta rutina se trabaja la parte cardiovascular, fuerza, rendimiento y potencia del cuerpo. Al preguntar cómo nació esta nueva disciplina, respondió que surgió en los Estados Unidos en el año de 2009, con la empresa Beach Boy, dedicada a elaborar videos caseros para ejercicios y programas de acondicionamiento físico como el Hip Hop, ABS y el Rock Party. Junto con ellos, el instructor Shound elaboró el programa Shound, antecedente directo de Insanity. En el Insanity se trabaja en rutinas de diferentes tiempos. La persona puede ejercitarse en forma de circuitos o de manera continua. Explicó que en estas rutinas trabajan en lapsos de tiempo de dos a cuatro minutos, con descansos mínimos de 30 segundos, con el fin de estar activo y poder quemar mucha grasa, ya que en cada sesión llegan a perder de 700 a 1000 calorías. Pero, ¿quiénes pueden practicar el Insanity? El programa fue hecho para cualquier persona, obviamente, de acuerdo a la capacidad de cada una. Señaló que el programa de Insanity se lleva a un ritmo que con el tiempo cada persona tiende a exigirse más. Lo recomendable es empezar a los 15 años en adelante, pero puede practicarse a cualquier edad, dependiendo del ritmo de cada persona. El programa fue hecho para gente que realmente le gusta el ejercicio. Funciona porque la persona se mentaliza a realizar el ejercicio. Durante el entrenamiento, en cada sesión hacen que la persona trabaje a sus límites, teniendo la frecuencia cardiovascular muy alta y así poder quemar excesos de grasa. Pero, ¿es recomendable hacer un cambio tan drástico en la salud en 60 días? Sí, en ciertas personas. Las que tengan problemas van a batallar mucho en este tipo de entrenamiento, pero los que sean totalmente saludables no tendrán problemas en hacerlo. ¿Existe algún riesgo al momento de ejercitarse? La respuesta es no, si hacemos conscientemente nuestras rutinas de ejercicio diario. Una vez concluido el periodo de dos meses, se recomienda descansar dos semanas para poder reanudar el programa de Insanity. ¿Quiénes no pueden practicar esta disciplina? Aquella persona que padezca alguna incapacidad física. ¿Quiénes lo practican experimentan un cambio impresionante? Sí, porque la misma persona se va exigiendo más y esto hace que su cuerpo vaya quemando más grasa. Cualquiera que lo haga a un ritmo menor o mayor, los resultados en ellos están garantizados. Cuando una persona se propone algo, lo logra. Lo único que se necesita para practicar el Insanity es la actitud. Nos vemos en una edición más de su salud, porque esta nos importa a todos.